¡Suscríbete al canal! 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 y ya cha cha Que nos podemos Aban sean de gran 있잖아요 Por eso no vamos a necesitar Expandar a recuerdo a claras El segundo nombre 3000, el vamos a seguir en el periodista Cuando se acabe la fiesta, deben tener dos coches juntos ¡Soyenne grasa el club! ¡naires! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ah! ¡Saje, chalo del último bar! ¡Tiro, tiro, tiro, tiro! Venga, ya sabemos dónde continuar Te ha montado una fiesta sexual ¡Tiro, tiro, tiro, tiro! El coche de marano, el coche de cineral En el coche de Manolo, la hija de Rosalba, en el coche de Manolo, se va a liar, un buen fecha. Manolo, Manolo, el coche de Manolo, que está donde está. Manolo, Manolo, el coche de Manolo, un buen fecha. El coche de Manolo, se le van a mirar. Diga dá, diga dá, diga dá, diga dá tá. En el coche de Manolo, que está donde está. Y el coche de Manolo, que está donde está donde está. Fue de Manolo, que tiene una filosofía. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!